La ciudad de las artes y las ciencias quizás es la estampa más conocida de Valencia. Hasta aquí se han trasladado los distintos jefes de Estado Mayor de los ejércitos de tierra de diferentes países. Y es que España ha sido anfitriona del noveno foro de gemes europeos. En unos segundos nos trasladaremos al antiguo convento de Santo Domingo, la sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Allí se ha celebrado este encuentro. De esta forma les damos la bienvenida a este programa, al informativo Tierra Televisión. Estos son los titulares. La Comandancia General de Ceuta se desplaza a San Gregorio para el ejercicio a Micran. El personal de la Brigada Aragón 1, que en diciembre despliega en Letonia, recibe formación sanitaria como parte de su preparación. La Brigada Galicia 7 despliega en Eslovaquia durante el ejercicio Strong Coés. Y 16 países participan en el Bison Counter, para equipos especializados en artefactos explosivos improvisados en el Centro de Adiestramiento San Gregorio. Bienvenidos. El Convento Santo Domingo ha acogido el noveno foro de gemes europeos. Esta es una oportunidad única para los jefes de los ejércitos de más de 30 países. Durante estas jornadas han hablado sobre el empleo de la fuerza terrestre frente a las amenazas emergentes. La guerra en Ucrania y la Franja de Gaza, la situación en el Sahel y África, o la aplicación de las nuevas tecnologías en el panorama geopolítico, han sido algunos de los temas del debate del noveno foro de gemes europeos, en el que han participado 30 países. También discutimos la situación en África y el mejor modo de contribuir por la estabilización de este continente y de dos países que están más afectados de seguridad. Este es el encuentro anual más importante para los comandantes de las fuerzas terrestres europeas. Un momento en el que pueden debatir sobre temas de actualidad e importancia para sus respectivos ejércitos y que también son de preocupación para Europa. En una reunión de este tipo, de máximo nivel, es vital garantizar la seguridad de los asistentes. Desde el primer momento se estableció un centro de operaciones, concretamente en la sede de este cuartel general terrestre de alta disponibilidad, donde se coordinaron todos los movimientos. El Batallón de Policía Militar 1 ha trabajado conjuntamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, los equipos cinológicos registraron los autobuses antes de trasladar a las delegaciones. Comprobaban que no había amenazas con perros especialistas en detección de explosivos. Más misiones que hemos hecho, control de escolta de convoy, en el cual se monta un operativo mixto con la Policía Nacional y la Policía Local también, si es necesario, facilitar el tráfico. Y la misión de protección de autoridades y control de accesos al convento son todos. También ha sido imprescindible la labor de otras unidades, como el Regimiento de Transmisiones Nº 22 o el Centro Geográfico del Ejército de Tierra. Y aunque ahora termina esta edición, el próximo año volverán a reunirse en Alemania, con el único fin de avanzar hacia una visión estratégica conjunta. La Comandancia General de Ceuta culmina el año con el ejercicio a Mecrán. Durante las maniobras se ha constituido el Grupo Táctico Ceuta, sobre la base del Tabor Tetuán 154. Todo ello porque en 2024 transferirá sus capacidades al mando operativo terrestre dependiente del Estado Mayor de la Defensa. Aunque ya es de noche en San Gregorio, las unidades de la Comandancia General de Ceuta no se detienen. El personal del Regimiento de Caballería Montesa Nº 3 está haciendo fuego. Tira contra diferentes objetivos desde los vehículos y carros de combate Pizarro y Leopar. Son parte del Grupo Táctico Ceuta, formado sobre la base del Tabor Tetuán, del Grupo de Regulares de Ceuta Nº 54. Se adiestran para enfrentarse a un enemigo tanto con convencional como asimétrico. Estas maniobras también permiten mejorar la instrucción del personal en todos los sentidos. Y hoy se encuentra aquí la sección de reconocimiento realizando un ejercicio de tiro de combate dividido en dos fases. Una primera fase orientada al calentamiento donde repasamos el ciclo ODA de observación, orientación, decisión y actuación de cada combatiente respecto a la amenaza. Y un segundo ejercicio en el que ya tienen que manejarse con distintas posibilidades de tiro, manejar el post-check y manejar también el control del entorno. La Infantería ha realizado asaltos a varias posiciones defensivas con el apoyo de los lanzagranadas C-90. Pero este grupo táctico ha integrado otros apoyos además de la caballería. El Regimiento Mixto de Artillería Nº 30 ha contado con los obuses Otomelara 105 y los SIAC 155. Los ingenieros han realizado prácticas de explosivos con el objetivo de destruir una viga de acero. Y una vez más, la logística ha sido clave gracias a la unidad logística número 23. Somos el escalón segundo y tercer escalón de mantenimiento de vehículos y de intendencia donde damos apoyo a grupos electrógenos, cocinas, duchas, etc. Aparte contamos con una grúa que nos sirve también para dar apoyo a la hora de descargar las cocinas, grupos de estrógenos, duchas, etc. Y prestamos apoyo no solo a nuestra unidad sino a las unidades que además han venido con la Congeceo. La Policía Militar del Batallón de Cuartel General también ha aprovechado para instruirse en tareas propias como la identificación de vehículos o el registro de individuos. Ahora sí, el grupo táctico Ceuta ya está acreditado y listo para actuar. Cuando se habla de preparación para zona de operaciones se hace en todos los niveles. No solo en el plano más operativo, también en el del tratamiento de bajas en combate. Así es como la brigada Aragón 1 adiestra al personal que forma parte del contingente que despliega en Letonia. El contingente de la operación, Presencia Avanzada Reforzada de la OTAN en Letonia, ya se ha despedido rumbo a tierras bálticas. Está formado en su grueso por personal de la brigada Aragón 1 que afronta su tercer despliegue en el país. Pero antes de llegar hasta allí han tenido que pasar por un periodo de adiestramiento específico. Todos se han preparado durante los últimos meses para el puesto táctico que van a ocupar. Aunque si hay una materia en la que se incide más, es la sanidad de combate. Para nosotros el cuerpo militar de sanidad es muy importante que el personal de las armas, los que están al frente, sepan estabilizar una baja, sobre todo con heridas que causan el mayor número de muertes, ya que nosotros no siempre vamos integrados con ellos y es fundamental que sepan atenderse tanto a sí mismos en caso de sufrir una incidencia como a un compañero. Colocación de un torniquete, control de las hemorragias masivas o detección de los signos de un neomotórax o hipotermia. Son situaciones a las que los militares se pueden enfrentar y tienen que saber cómo. Como esta unidad va a desplegar en Letonia, tiene que tener muy en cuenta que la hipotermia van a necesitar prevenirla porque curarla o revertirla en ese entorno va a ser harto complicado y logísticamente va a suponer un desafío. Entonces, en todo momento tienen que estar tratando la hipotermia para que esta no empeore el estado de los heridos, especialmente de los que han sufrido una hipovolemia, una hemorragia masiva. Esta formación la imparte personal del Cuerpo Militar de Sanidad y la empresa americana NIME que certifica la formación, porque deben prepararse para cualquier adversidad, incluso para extraer una baja de territorio hostil. Sobre todo el tema de la seguridad personal, que es imprescindible, el no aumentar el número de bajas cuando atendemos a un compañero herido, porque el objetivo en sí es que la misión salga adelante y la estabilización de una baja nos ayuda en eso. Con todas las lecciones aprendidas, solo queda esperar a que este contingente también regrese a casa con la misión cumplida. El Ejército de Tierra muestra, como siempre, su firme compromiso con la OTAN. De la mano de la Brigada Galicia 7 y otras unidades, ha participado en el ejercicio Strong Cohesión en Eslovaquia. Es un ambiente multinacional, donde contribuye al nuevo concepto de disuasión y defensa. La preparación en territorio nacional es fundamental para los militares. Una formación que se complementa cuando participan en ejercicios internacionales, porque amplían su conocimiento sobre diferentes ejércitos. Este es uno de los objetivos por el que la Brigada Galicia 7 y otras unidades se han desplazado al est. En esta localidad eslovaca, casi 500 españoles y 150 vehículos han desplegado durante el ejercicio Strong Cohesion. Junto a la República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Alemania, han puesto en práctica el planeamiento y la conducción de operaciones en un ambiente multinacional. Además, han conocido otros procedimientos de trabajo y medios, como el carro de combate alemán Leopard. En cuanto a la proyección de material, armamento y vehículos, el esfuerzo ha sido muy importante. En el puerto de Vigo se embarcaron todos los medios para trasladarlos en barco. Una tarea en la que ha intervenido la Agrupación de Apoyo Logístico Nº 61, lo que ha exigido una coordinación a gran escala. De nuevo, este tipo de maniobras contribuyen a que los ejércitos afronten conjuntamente cualquier reto y misión. Una oportunidad con la que España muestra su firme compromiso y estrecha su vínculo con la OTAN. Y seguimos hablando en clave internacional porque por primera vez nuestro país ha acogido el ejercicio multinacional Bison Counter. 16 países han participado con equipos de especialistas en la lucha contra artefactos explosivos improvisados. Los famosos IED. El Bison Counter es el mayor ejercicio sobre IED que organiza la Agencia Europea de Defensa. En él han participado en torno a mil militares y miembros de diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad. Aproximadamente un tercio procedían de 16 países, otros organismos europeos y la OTAN. El mando de apoyo a la maniobra ha puesto el grueso del personal, especialmente del mando de ingenieros. El hecho de que España lidere este ejercicio demuestra la implicación de España en la lucha contra el terrorismo y su interés en la interoperabilidad con el resto de ejércitos extranjeros. La misión principal de los equipos ha sido recoger y estudiar muestras sospechosas. En este proceso han trabajado en el Laboratorio Desplegable Conjunto de Análisis y Explotación. Es el único que tiene la Agencia Europea de Defensa y se le conoce como J. YDIL. Cuenta con diferentes áreas para obtener información de un dispositivo electrónico, extraer frecuencias y material electrónico o procesar huellas dactilares de objetos manipulados. Una vez analizadas las muestras, se realizan los oportunos análisis de inteligencia que servirán para la operación. El personal ha tenido distintos cometidos, entre ellos la limpieza de rutas o la neutralización manual. Para ello han empleado todo tipo de materiales, como robots y vehículos como los Husky. Los equipos WIT, de inteligencia sobre armas, han intervenido para recoger pruebas tras un ataque, mientras que las unidades cinológicas se han implicado con perros especialistas. Los sistemas aéreos tripulados remotamente han servido de apoyo. Pero, como en cualquier campo enemigo, también es necesaria la seguridad. La función de los tiradores de precisión en las Bison Counter ha sido el dar seguridad a larga distancia a los convoyes que se han estado realizando. Somos un elemento extra de observación y reconocimiento, especialmente de seguridad. Al final, el Bison Counter ha permitido poner en práctica diferentes procedimientos, a la hora de luchar contra artefactos explosivos y trabajar en un ambiente multinacional. Desde Valencia ponemos punto y final a este programa. Con el foro finalizado, solo queda extraer las lecciones aprendidas, que sin duda se aplicarán en el futuro. Volvemos en la próxima edición con más información sobre el Ejército. Sigan pendientes de todas nuestras redes sociales. ¡Hasta pronto!